Más información www.mesmerism.info 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 Más información 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 es conocido la siguiente frase, dito, en una ciudad donde crece y venden, en la feira donde vende mucha verdura, también vende verdura. Así Moshe respondió para ellos. Y dice, pregunta Rav Galinsky, ¿cuándo ellos hablaron eso? ¿Ahora ellos hablaron eso cuando Moshe y Maté de Aarón acabó engoliendo las varas de ellos? Y aún acreditaban que era bruxaria. Y Moshe podía decir para ellos, ¿ustedes no están viendo que no es bruxaria? ¿Cadá la vara de ustedes? ¿Cadá mi vara? Aquí está, engolió todas sus, ¿está aquí en Tería? ¿Por qué Moshe dijo así? De aquí nos aprendemos una regla muy importante. Muchas veces la razón y la lógica no tienen cabimiento. Si quiere intentar una persona viene a te cutucar. Si comenzó a cumplir un poco de Torah y Mitzvot. Y él viene a te cutucar. ¿Ah, usted ahora se convirtió religioso? ¡Ah! Y comenzó con las piadillas. Entonces, ¿cuándo tiene que responder? Muchas veces, cuando el sujeto viene con Letzanut, ¿cuándo responde con la misma moeda? ¿Y eso que Moshe hizo? Moshe respondió con la misma moeda. ¿Vocés están achando que esto aquí es bruxaria? Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Así, ellos reciben las 10 pragas. Y acabó con Egito. Responda o imbécil con su imbécilidad. Así dice Shlomo Amelech. Anexil que y valtó. Às veces, y muchas veces, usted no puede responder para la persona a nivel de la razón. ¿Por qué? Porque él está queriendo gozar de usted. Él está queriendo solo hacer Letzanut, solo hacer gozación. Entonces, muchas veces, usted tiene que usar a su imaginación para poder responder a un nivel, a altura. Y voy a contar dos episodios que contan Rav Ghanisky. El primero, tenía una vez un Rav en Ramadgan, en la ciudad de Israel, que tenía que visitar el Rav Shach. Tiene una cita marcada con él. Y el motorista del taxi que llevó él cuando él quedó sabiendo que iba para el Rav Shach, que era un Rav importante y conocido en la época, dice para él y yo quiero subir junto porque tengo que pedir una braja para un doente. El Rav dice, un Rav grande, importante, por qué no? Vem. Muy bien. El motorista desce, pega un equipaje del bolso, coloca en la cabeza, sobre el organ del Rav y primero decidirán que el Rav va a dar la braja para el doente de él. Le pregunté al Rav Shach, quien está doente? Le pregunté, mi cachorra está doente, ¿qué hago? ¿qué hago? el Rav fácilmente podía responder desde cuando a gente reza por un cachorro. Pero el Rav dice para él y le pregunté, ¿qué hago? Pegó un sidur y dice, mi, cheberá, chavote, no, abraham, y tz'hágui, yacob, y abarech, ¿cómo se llamó el cachorro? Falo, lesi. Y pregunté al Rav Shach, ¿bat? ¿o ven? ¿filio? ¿amai? ¿como se llama la madre del cachorro? Y el susito no sabía, ¿como se llama la madre del cachorro? No, entonces no podemos rezar por él. Muchas veces la persona debe responder a la altura, no con la razón, porque quien está en su frente, él a veces no entiende la razón. Hay otra historia que conta el Rav Galinsky en una oportunidad él acompañó un joven que él él venía de un kibbutz y como conocidos, los kibbutzim en la época no eran religiosos y este menino fez chubá y el Rav Galinsky estaba acompañando a él para ayudar en un trámite y en ese momento suben el tren, fueron al tren hasta Haifa y en ese momento suben el tren y el otro amigo de él opa dice usted se convirtió religioso ¿qué sucedió con usted? otra vez usted también está faltando un parafuso para usted entonces dice para él y olha en el lugar entonces Rav Galinsky pensó ahora va a comenzar una discusión que si ser religioso o no ser si tiene que cumplir el torero o no que cumplir el torero el rapaz que hizo chubá respondió de la siguiente forma olha usted me deja faltando un parafuso y yo voy a ser como Hazonish un grande jajam conocido de la época de Adolador usted con todos los parafusos va a ser como Yosuke así y el otro en la hora que dijo eso silenció cuando dice un rav Galinsky pregunta ¿quién es ese Yosuke? Fale Yosuke es el velhillo del kibbutz que le distribuye los gramos para las gallinas comerem y ahí silenció ¿por qué? porque respondió a altura muchas veces la persona tiene que responder a altura responda al imbécil con su imbécilidad no entre en divergencia en discusión cuando el otro lado no está dispuesto a oír esto es una de las lecciones que aprendemos de Moshe con el diálogo con los brujos en lugar de verdura se vende verdura por eso vengo con la brujaria se acha que es brujaria todo bien espera que va a acontecer Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom